Hola queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Consultando al Cirujano. En las redes sociales, precisamente en consultandoalcirujano.com, nos pregunta una señora sometida a un levantamiento mamario con implantes, que qué puede ella hacer para aclarar los residuos de cicatriz por causa de que se le abrieron las suturas. En este caso, lo que debe hacerse es una resección quirúrgica de las mismas, para de este modo tener una cicatriz sana y limpia, fruto de una herida quirúrgica limpia también. No hay forma de untarse ningún tipo de tomada o inyección, porque en este caso, al haberse abierto, el organismo tuvo que producir más fibroblastos de la cuenta para rellenar ese espacio que quedó vacío luego de la ruptura de los puntos o de la sutura. O sea, que le recomendamos que vaya a su cirujano plástico para que este marque o paute una revisión quirúrgica de su cicatriz. Recuerde que usted también puede participar en las redes sociales. El tema de la liposucción ha generado mucho interés y fruto de esto hemos recibido inúmeros mensajes por la vía de las redes sociales, así como por nuestro email, donde nos piden que abundemos un poquito más. Parece que se quedaron con deseo de aprender más sobre este maravilloso procedimiento, que es el más realizado en el mundo y que usted debe recordar que la liposucción no está indicada en casos de obesidad ni de sobrepeso. Cuando hay redundancia de material graso, de tejido graso en los brazos, como podemos ver en la imagen, podemos a través de una liposucción remover este excedente graso y en la imagen de la derecha ustedes ven cómo quedó esa persona 15 días después de haber sido sometida a una liposucción. En este caso los hoyitos se hacen o a nivel del codo o a veces donde converge el brazo con el tórax en ese pliegue, donde nosotros ponemos este punto aquí, donde se junta la manga con el tronco, ahí cuando la paciente está boca abajo o el paciente, nosotros ponemos ese puntito estratégicamente localizado para que no haya ninguna percepción luego de que usted cicatrice. Lo más horrible de una liposucción es el estigma de las cicatrices cuando usted le ubican dos en el mismo lado del cuerpo y entonces las personas perciben que usted se sometió a una liposucción. Este es otro caso de una paciente con un aumento en el volumen de grasa en su brazo y este es el postoperatorio de dicha persona. Deben usar unas manguitas especiales al cabo de por un tiempo de un mes y eso va a favorecer que esa piel que quedó suelta, como la manga de la chaqueta, acomode y se pegue disminuyendo el espacio muerto y evitando que haya una colección de líquido fruto del roce de esa piel despegada con los planos profundos, los planos musculares. También en el caso de la ginecomastia, que es un problema que sufren muchos varones al desarrollar, los cuales por problemas hormonales tienden a permanecer o a desarrollar unas mamas indeseables, las cuales son conocidas como la ginecomastia. En alguno de los casos está presente tejido mamario en cantidad abundante, pero muchas veces es una pseudoginecomastia donde simplemente tenemos contenido grasa y por medio de una liposucción ubicamos dos hoyitos de menos de 5 milímetros, estratégicamente uno en la cara externa de la mama y el otro en la cara interna del otro lado para que no haya el estigma de que los dos puntitos están en el tórax en la misma ubicación en ambos lados, lo que puede dejar entrever que la persona fue sometida a una liposucción. En el caso de la ginecomastia, debe vestirse un chaleco especial para tales fines por un espacio de un mes. Es un procedimiento que generalmente lo hacemos con sedación y una anestesia local. Es un procedimiento ambulatorio en el cual el interesado va a su casa al mismo día y puede reintegrarse a su labor productiva o a sus estudios al cabo de 5 días después de realizado dicho procedimiento. Muchas personas, miren este caso, este es un antes y un después, eso fue al cabo de un mes, miren que cambio dramático sufrió esta persona, a nosotros lipoaspirarle o liposuccionarle la región del tórax y extraer ese tejido brazo que hacía que esas tetillas se vieran de manera muy marcada. También podemos utilizar, que es la indicación más frecuente de la liposucción, en el caso de la cirugía en el área del abdomen, sobre todo los hombres que tienen su pancita, pero si ustedes ven detalladamente el resultado posoperatorio a la derecha, ustedes podrán notar que el paciente continúa con un abultamiento en el abdomen y esto no es más que al esa persona tener la musculatura flácida, el contenido intracavitario, la presión intraabdominal, hace que los intestinos se empujen ese músculo hacia adelante porque en los hombres, sobre todo en los hombres dominicanos, la mayor cantidad de grasa se encuentra adherida a los intestinos en lo que se llama en la anatomía como el epiplón. Entonces, al estar en el epiplón, esa grasa no se puede extraer quirúrgicamente mediante una liposucción. Ustedes pueden ver cómo extraemos la grasa en este pequeño videíto que tenemos para todos ustedes, aunque en el programa anterior sobre la liposucción tuvimos varios videos, la forma clásica de hacerlo sin aparatos especializados, sino la técnica tumescente, que es una técnica mediante la cual infiltramos una solución con adrenalina para causar vasoconstricción. Al causar vasoconstricción, entonces, evitamos que haya un sangrado masivo en el fuego operatorio, lo cual va a redundar en moretones indeseados y en mayor edema o mayor hinchazón, cosa que en ningún momento queremos. Este es el instrumento con el cual nosotros realizamos la liposucción, pero vamos a ver el videíto primero y yo después les voy a explicar cómo podemos lograr cosas muy interesantes con esta cánula. Esto es lo que se llama la cánula de la liposucción, la cual, con un orificito, si ustedes se ven, quizás no puedan ver nítidamente la misma por el color que tiene y el estudio virtual donde estamos, que las cosas plateadas o cromadas no se destacan mucho, pero ustedes la están viendo. Cuando se introduce, nosotros la introducimos debajo de la piel. Ustedes ven el roce que yo estoy haciendo acá, ese roce que yo estoy haciendo acá, cuando la persona, el cirujano es inexperto y lo hace en la superficie de la piel por debajo, esa piel, eso va a hacer que se causen retracciones y son los ramalazos que ustedes ven. Cuando se mantienen el plano que es, miren que ahí ustedes no ven movimiento de la chaqueta, porque estamos en el plano profundo, en la camada reticular de la grasa, que es la que debe extraerse. Vemos a menudo muchas secuelas, muchas secuelas de la liposucción por ser realizada la misma en manos inexpertas. Las manos inexpertas, esto podría funcionar como una lanza y si usted no la mantiene en el plano que va, puede perforar la tarea abdominal y entonces entra a un órgano noble y puede causarle al cabo de tres días una peritonitis con una infección masiva en su cuerpo, una sepsis que va a debutar con la muerte. Entonces esto, en manos expertas, esta cánula de liposucción es un instrumento maravilloso que remueve los cúmulos de grasa localizada en determinadas áreas del cuerpo. Esto se conecta a una manguera y esa manguera va a una bomba de vacío que tiene un recipiente. Ustedes más tarde podrán ver cómo es lo que sale en la liposucción, el color, los diferentes niveles de separación entre la grasa, el suero que se inyectó y la sangre, que a veces hay un sangrado que puede ser bien leve, a veces es importante, dependiendo los tiempos de coagulación y de sangría del paciente que en ese momento esté en la sala de cirugía. O sea, que esta cánula, como puede hacer el bien, puede hacer el mal, solo que usted tiene que saber en manos de quién usted puede obtener el resultado. Si vemos la próxima imagen, este paciente con su abdomen abultado se hizo y nosotros le simulamos los cuadritos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, él tiene buen tono muscular, ellos estaban ocultados por ese panículo adiposo, nosotros, lamentablemente, no se puede enseñar los orificios porque son muy pequeñitos, pero los orificios están en línea, en la misma posición. A la hora que nosotros extraímos toda la grasa, a propósito, volteamos la cánula, al introducirla, al nosotros introducirla, le hacemos esto, sí, a la piel, en el área donde deberían estar los cuadritos. ¿Para qué? Para que esa retracción sea la que recree los cuadritos que usted puede ver en la imagen del postoperatorio de la derecha de este paciente, el cual es un paciente agradecido. Este es otro paciente de sexo masculino, el cual fue sometido a una liposucción de la región anterior del abdomen y entonces usted ve el postoperatorio al cabo de tres meses, donde esta persona exhibe una silueta corporal muy agradable, muy satisfactoria, pero le advertimos a todos nuestros pacientes que deben que redoblar los cuidados de la ingesta de alimentos bajos en grasa y también los alimentos, aparte de esto, ingerir bastante agua, evitar los dulces, azúcares y jugos y, por supuesto, hacer ejercicio periódicamente porque la grasa extraída en determinada área vuelve a acumularse si no se cambian los hábitos alimenticios y de sedentarismo en otras áreas del cuerpo y la última área a sufrir de cúmulo de grasa de nuevo es la que es donde se hizo la liposucción porque retiramos una gran cantidad de células grasas. Es muy importante que se sepa, por eso vemos deformidades en las calles, en reloj de arena, en mujeres que se hicieron uno de esos combos en manos temerarias de esas cirugías de zona franca, entonces, al haberle sacado toda la grasa de la cintura, inclusive la que necesita ese cuerpo, esa piel, para amortiguar ciertos traumas, entonces, esta señora se le pone la espalda como la de Jack Veneno, se le pone la cadera como la de la mulatona y los molleros de aquel jarabe que anunciaba Jack Veneno en la lucha libre. O sea, que la liposucción tenemos que estar claros en qué momento está indicada. Cuando hay sobrepeso, cuando usted tiene más de un 20% de sobrepeso, del peso ideal para su estatura que debe ser en la mujer para los primeros 5 pies, 100 libras. Por cada pulgada adicional, 5 libras. En el hombre, por los primeros 5 pies de estatura, 106 libras y por cada pulgada adicional, 6 libras. Si usted tiene más de un 20% de sobrepeso, tenemos que sopesar si convendría o no convendría usted ser sometido a una liposucción. Esto no es un asunto de que de dinero que yo puedo pagarla, que por favor yo le pago lo que usted quiera. No. Si el médico accede a una persona desorganizada, sedentaria, que come a todas horas, ingiere copiosamente el alcohol, no puede ser sometido porque no va a obtener ningún beneficio ya que al mes de haber sido operado ya tiene más papada, tiene más muslo, tiene más brazos y va a seguir acumulando en otras áreas del cuerpo. Este es el caso típico de la mujer, una paciente de 33 años que fue sometida a una liposucción de la pared abdominal y de la cintura y miren qué chulería de resultados. Ella conserva las caderas iguales, su cúmulo estaba específicamente, esta es una paciente borderline, ella tenía un 20% de sobrepeso, pero nosotros obtuvimos una silueta muy armónica, esa foto la hicimos a los dos meses luego del procedimiento quirúrgico y es una paciente que está sumamente agradecida y tomó como impulso, cosa que he visto muy pocas veces en mi consulta en casi 11 años de ejercicio en la República Dominicana en la clínica Corazones Unidos, es de las pocas personas que ha tomado un ritmo de vida diferente y es una persona que hoy en día hace pilates, hace pesas, hace cardiovasculares y baila zumba dos veces a la semana, o sea que ella consume las calorías que ingiere todos los días en el desayuno, en la comida y en la cena, aparte de que ella mudó hábitos alimentarios, será adicta al chocolate y ya no es adicta al chocolate porque se superó, tomó como estímulo al habersele levantado la autoestima y es muy importante, básicamente nosotros la cirugía plástica la realizamos para elevar la autoestima del ser humano, lo cual va a ser determinante en su vida personal y en su vida profesional. En este caso, otro de los procedimientos más realizados, sobre todo en la República Dominicana, son las cirugías de las caderas de la región trocantérica, no son pocas las mujeres que usted ve en la calle que los jeans se le atrabancan en las caderas cuando van subiéndoselo y a veces, aunque se lo pongan, siendo esto de los stretch, que son de los que estiran, usted ve cómo le sobresalen esas dos pullas a los lados de la cadera, dando una impresión que no es del todo agradable ni para ella ni para el que la visualiza desde atrás cuando ella va caminando. En este caso, hay que ser muy cuidadoso, ya que cuando se retira en exceso aquí, esa piel se marca como si fuera celulitis y no hay forma que usted, ni yendo donde el médico chino, pueda revertir este caso de retracción de esa piel de la región trocantérica por un abuso en la retirada de la grasa. Por eso es que la liposucción, aunque parece ser un procedimiento simple, no es un procedimiento que puede ser realizado en manos de cualquier persona. Así que tenga mucho cuidado y póngase en manos de expertos para que así no haya después mucho llanto, el rimer se le corra como anda circulando en internet por otro motivo y no por eso. También, una de las indicaciones más frecuentes de la liposucción lo es el cúmulo de grasa en las rodillas, la lipodistrofia de las rodillas. Miren la diferencia de esta señora en la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha. Es una persona que con una cirugía de 15 minutos, claro, utilizando una faja que después explicaremos cuáles son las fajas que deben utilizarse porque no todas las fajas son para posoperatorio, una faja que le llega por debajo de las rodillas tipo pantalón para que comprima ese espacio muerto y esa piel pueda volver a acomodarse a los planos profundos para que no haya una colección de líquidos, no se formen moretones y la piel acomode como debe acomodar. Cuando uno usa cosas que no están indicadas para el posoperatorio, como hay una pérdida de la sensibilidad, entonces viene lo que ustedes han oído por ahí, que a fulana se le hicieron unas quemaduras de la faja y eso lo vamos a tocar luego de la pausa. por eso es queridos amigos que el límite de retirada en una liposucción es de 2 litros y a lo sumo podemos retirar 3 litros de grasa cuando son muchas áreas envueltas que usted tiene 10 cumulitos de grasa, tiene un poquito en la papada, un poquito en los brazos, un poquito en el chicho del brasier, un poquito en la cintura, un poco en el abdomen, un poquito en la cara interna de los muslos, un poquito en la región trocantérica, entonces en este caso podemos llegar hasta 3 litros de grasa. Cuando una persona necesita más de 3 litros de grasa que equivalen a 3 kilos de peso corporal, entonces no es candidata para el procedimiento. En la imagen vemos qué es lo que sale en una liposucción clásica tumescente en el receptor o reservorio que tiene la bomba donde va la manguera desde la cánula. Entonces, esa es la parte amarilla, es la grasa que hemos retirado en el caso específico de cuando hicimos esa foto. En este caso, cuando vamos a reutilizar esa grasa la cual podemos injertar sobre todo para proyectar la región glútea, entonces nosotros utilizamos este tipo de reservorio específico que es estéril y procesamos esa grasa como ustedes podrán ver en un videíto que tenemos para ustedes cuando estamos preparando la grasa y preparando la región glútea para recibir ese injerto de grasa autóloga que necesita esa persona. Entonces, como podemos ver, ahí estamos infiltrando los puntos donde vamos a introducir esa canulita de inyección de grasa para distribuir ese tejido equitativamente el cual previamente fue centrifugado, fue colado y entonces nosotros vamos con un bisturi fino a lámina 11 generalmente, vamos a hacer esos orificios los cuales no hay que suturar y entonces nosotros como ustedes pueden ver vamos inyectando esa grasa en diferentes niveles para que haya una compactación de la misma y que el organismo revascularice la misma porque una de las partes más importantes es el procesamiento de esa grasa la cual nosotros con unas técnicas específicas aprendidas al cabo de 11 años de ejercicio profesional nosotros tenemos que ser muy cuidadosos ya que la grasa primero si no hay la sepsi y la antisepsia debida puede infectarse el paciente puede la grasa necrosarse y en el peor de los casos lo cual ocurre en una mala técnica puede absorberse en un 70 y hasta en un 90% de los casos o sea que hasta los primeros 3 meses se ve muy bien ¡ay! mira que hinchadita que bonita estoy! pero cuando se deshinchó y esa grasa se absorbió no hay nada que hacer se corrió el riesgo de manera innecesaria y ya no hay área donadora para esta grasa entonces algo muy importante es las fajas no es lo mismo señores una faja para usted verse flaco que usted se empaca al vacío y usted anda así en la calle pero usted no puede ni respirar usted es una gordita sexy y tiene una faja usted usa una faja de estas estas son las fajas que son para empacarse al vacío miren esto cuando yo la hago así no viene ustedes están viendo o sea miren que no tiene ninguna elasticidad o sea me duelen hasta las manos miren no hay como entonces esta es una faja que jamás puede indicarse en el posoperatorio de ninguna cirugía plástica porque es la faja que a usted le va a cortar la piel se la va a quemar ¿por qué? porque usted tiene una pérdida de la sensibilidad al tener una pérdida de la sensibilidad no se va a dar cuenta que esa faja le está hiriendo y cuando venga a darse cuenta es cuando tiene el ramadazo que muchas veces se profundiza tanto forma una úlcera que a veces dura hasta tres meses para cerrar y queda estigmatizado de por vida con una cicatriz indeseada que no hay nada que hacer sin embargo miren las fajas estas son las fajas que vienen para el posoperatorio miren la diferencia del tejido miren como la faja cede esta es una faja marena esta faja no tiene ningún tipo de costura interna la estoy volteando porque ellos toman en cuenta en esos laboratorios médicos en los Estados Unidos el nivel de pérdida de la sensibilidad eso está estudiado en laboratorios científicos esta es una faja que viene con un recubrimiento antibacteriano específicamente para el caso de los posoperatorios de la cirugía plástica en el país hay muy pocas marcas disponibles para el posoperatorio en fajas de liposucción nosotros usamos las fajas marena que son las fajas aprobadas por la FDA que nos garantizan el rápido o la rápida recuperación del paciente sin ninguna alteración en la piel entonces hay que ser muy cuidadosos queridos amigos porque cuando nosotros utilizamos una faja por un mes pueden ocurrir muchas cosas así que ya ustedes saben ojo avisor ahí está el teléfono de SILIMED Centroamérica y el Caribe que es donde usted puede adquirir las cajas marena que son las que yo uso y las que usan todos los colegas de prestigio de la República Dominicana muy buenas noches y hasta la próxima si Dios quiere